Difícil entender cómo se puede escuchar sin inmutarse que María Corila diga que hay una oportunidad real en 2024. Dice, está allí, es real, está a la vuelta de la esquina, pero aquí nadie se chupa el dedo. Tenemos muchos años denunciando los fraudes del régimen. Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer y te necesitamos. Y si te necesitamos, vengan a votar. Claro. Eso es, bueno, la incoherencia en pasta, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que cuando tuvo la detención de Súmate, mostró la realidad del fraude del 2004. Después, ahí mismo, facilita un documento que fue llevado al Parlamento Europeo, donde quedaba claro que las máquinas catahuellas y la máquina de votación vulneraba el secreto al voto. Yo sabía por quién votaba cada persona. Gracias a muchos esfuerzos de eso, de digitalización, por parte de lo que fueron las recogidas de firma del año 2004, fue la base específica de lo que fue el Software My Santa. Tengo que recordar que el Software My Santa es una herramienta de apartheid, es una herramienta que es un crimen de lesa humanidad. Bueno, frente al conocimiento real de la evidencia fraudulenta, después se unió a la espiral de vamos y vota, vuelve a votar y sigue votando. Bueno, este, y alcanzó cargo en el Congreso, y ahora vuelve a denunciar el fraude, pero de una vez llamando a votar en un proceso electoral, este, que por supuesto será controlado por el CNE, como fue controlado el proceso electoral de las primarias del 2011, donde, repito, que esto es algo muy importante para que la gente pueda entender el daño que le han hecho, ¿no? ¿Cómo es esa siembra de incoherencias? Entonces, cuando tú hablas de fraude electoral y vienes haciendo todo un esquema donde demuestra la realidad del fraude electoral, decides lanzarte a participar dentro del aparato electoral y señalas que el fraude electoral es gracias al Ministerio de Elecciones de Venezuela, el CNE, y para hacer las primarias internas de la oposición, donde ninguna ley te obliga a hacerlas con el CNE, porque si esos candidatos se ponen de acuerdo y financian, pagan al CNE para hacer sus elecciones internas, que, imagínate el mensaje que le estás mandando a la sociedad, ¿no? Sí, estos hacen fraude, pero ahora los vamos a contratar para que supervisen nuestras elecciones, para que vuelvas a creer tú que en realidad no es que hagan fraude. Y después te vuelvo a decir, no, si hacen fraude, y por lo tanto, ahora no vamos a hacer las primarias con ellos, vamos a hacerlas aparte, pero para ir a las elecciones después, con ellos también. Entonces, ¿qué puede generar eso en la población, no? Frente a ese festival de incoherencia constante, la población se queda sin respuesta, y por eso es que para muchos, para muchos viene, si no de manera consciente, ese desamor a esa entrega de país, hay hasta quien lo entiende de manera realmente razonada. ¿Por qué? Porque se dicen, no vamos a poder salir de esto con este liderazgo, y la sociedad no quiere otro liderazgo, la sociedad quiere seguir sintiendo que ese liderazgo que se ha burlado de ellos más, cualquier cantidad de veces, es el único que tiene derecho a seguir burlando de ellos, y por eso lo queremos mucho, pues. Porque hasta allá está llegando nuestra sociedad. Tú le preguntas a esta sociedad venezolana, a muchos, lamentablemente muchas de estas sociedades venezolanas, y vienes y le preguntas, ¿tú crees de verdad en el resultado de las elecciones del 2015? Lo hemos hablado aquí, en varias oportunidades, que supuestamente fueron 14 millones de votantes. Y vienen y te dicen, bueno, sí, sí. Ah, entonces nosotros perdimos las anteriores elecciones de manera real. No, en aquellas hubo fraude. Ah, en esa no. Después en la de Maduro sí hubo fraude. Sí, 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 en esa sí. Ah, ok. Bueno, vamos a suponer que tú aceptas eso y te parece eso lógico. Como al resto de los pendejos. Pero, vamos a la otra. De esa asamblea del 2015, hoy en el 2023, donde esa asamblea supuestamente, según tú, tiene vigencia, y que esa asamblea hoy acaba de descabezar a aliados, aquel porque saliste a las calles, estando consciente de que era una caricatura ridícula, saliste a aplaudirlo, y lo equiparaste al libertador, hiciste todo ese tipo de estupideces. Cuéntame, ¿qué te dejó esa asamblea? ¿Qué ganaste como país? Y entonces te quedan pensando, ¿no? Y entonces dice, no, ganamos el reconocimiento de 60 naciones. Ah, el reconocimiento de 60 naciones. ¿A qué? ¿A qué? La misma oposición descabezó. Porque si el mundo desconoció al chavismo, la oposición jamás lo desconoció. Porque la oposición le vive pidiendo elecciones al chavismo, y se las pide para cuando culmine el periodo del chavismo. Entonces, ese es lo que ocurre. Entonces, veis, eso es absolutamente increíble. ¿Cómo puede una sociedad razonar de manera lógica frente a eso? No tiene cómo. ¿Por qué? Porque le quebraron la lógica. Le quebraron la lógica y lo hicieron de manera absolutamente consciente. Lo hizo todo el estamento político, acompañado de todo el estamento comunicacional, y lamentablemente con el amparo del establecimiento académico de la nación. Entonces, más allá de aquellos 911 firmantes de aquel manifiesto donde se le arrastra a Fidel Castro, donde se ve la esencia de la estructura académica, a los formadores de formadores, generando eso, arrastrarse ante el genocidio a Fidel Castro, todavía, a esta cantidad de años a la distancia, la estructura académica sigue haciendo lo imposible para que Venezuela no evolucione políticamente. Y eso es algo realmente preocupante, porque ahí vamos a la otra parte que puede ayudar a muchos a entender que esa siembra de incoherencias jamás debe ser catalogada con personalismos. No puedes decir, no, mira, lo que hace Mara Corina, lo que hace Ramos Aludo, lo que hace Julio Borges o Leopoldo. No, todos han hecho lo mismo y todos han sido corresponsables del desastre. Y lo han hecho de manera consciente. Y cuando me refiero al hecho de manera consciente es que estamos hablando precisamente de la estructura que genera educación. Educación de cuarto nivel, educación profesional a la más alta, o personas que vienen como políticos graduados de las principales universidades del mundo y nunca entendieron que el problema era socialismo. No entendías que el compañero con el que se sentaba al lado tuyo, con el que le levantabas la manito, era un socialista más que estaba trabajando para la estructura de la revolución. Nunca te asustaste cuando ese compañero al que le levantabas la manito decía ¡Viva Lula! Nunca te preocupaste porque ese compañero decía ¡En el Estado Miranda todo el mundo tiene que tener una casita gratis! No, eso nunca les llamó la atención. Entonces, después, se cambia el discurso y los que han tenido un discurso lógico, constante, coherente, siguen siendo los malos, porque no estamos aceptando estas maravillosas nuevas propuestas llenas de incoherencia. Entonces, ese es un gran problema que nosotros tenemos como país. Como país, la siembra de incoherencia ha sido tan grande que en este resultado de esta cosecha de irresponsabilidad está bien arraigada. Tenemos una sociedad que en ese fenómeno es increíblemente veleta, una sociedad que está absolutamente consciente de que el proceso electoral es fraudulento, pero te vive diciendo ¿Es que qué ganamos no votando? ¿Qué ganas votando? ¿Qué ganas votando en tiranía? La primera pregunta que tienen que entender es ¿Qué ganas votando en tiranía? Ah, le sirves de bulto a la tiranía para que pueda legitimarse. ¡Qué bueno! Si esa es tu decisión, yo te la aplaudo. ¿Cómo no? Yo he producido cosas increíblemente ridículas. Yo veo un circo, yo veo a los payasos y los aplaudo. Aquello tiene mucho más mérito que el ridículo que va a servir de bulto. Pero es una realidad que es constante en nuestro país. Es una realidad que negarla va en contra de la psique. Entonces, nosotros tenemos una sociedad que es alimentada por un discurso colaboracionista en el cual le dice que frente a una tiranía entronizada puedes ir con elecciones. Para más, está toda la estructura que está detrás de ellos haciendo esto. Vamos de nuevo al principio y colocamos esta discusión que tienen ahora los líderes de la oposición de cómo el G4 se convierte en el G3. Y cada una de estas cosas. Estos líderes de oposición van de una vez sembrando el hecho de que va a ser imposible la unidad. Lo gracioso es que en mi país hay gente que quiere que todos los responsables de la vestimenta democrática de esta desgracia se unan, porque según ellos todos los camaradas del gobierno si se unen, le ganan al gobierno. Bueno. Ah, buenísimo. Pero esto, los camaradas del gobierno están haciendo su teatro completo, ¿no? Entonces van a llegar al momento donde dicen perdimos de nuevo frente a Maduro porque no se logró la unidad firme. ¿Por qué hay una unidad firme? Disculpame, yo creo que la oposición está unida firmemente en seguir manteniendo al chavismo. Constantemente, lo insisto, fíjate, yo lo tengo en un tuit donde dice de manera clara yo no soy divisionista. Yo siempre llamo a que la MUT se mantenga unida y debe seguir así, unida junto al gobierno. Y el país debe buscar futuro en otro lado. ¿Por qué? Porque aquello es la misma cosa. Aquello es una sola. La revolución es una sola. Toda la estructura socialista que hace vida en Venezuela es gobierno y oposición. Es impresionante. Y es algo tan increíblemente... Lo expresan de manera tan clara. Y cuando se ponen sus disfraces liberales o de centro, cualquier cosa de esas, se ven tan ridículos, tan falsos. Admitan su realidad. Admitan de lo cual han sido responsables todos estos años. Y aporten hacia las áreas donde de alguna manera puedan aportar. Pero lo primero es hacer un mea culpa de conciencia. Oye, yo como dirigente político empujé a mi país al fracaso. Porque uno, no identifiqué el concepto ideológico del gobierno. Dos, lo seguí vistiendo de democracia estando consciente de que el fraude estaba allí en el proceso electoral. Tres, acompañé procesos de una constitución que es antinatura. Cuatro, le fabriqué castillos en el aire como tribunales legítimos, presidentes interinos, llamé a la gente a participar en plebiscitos. Nada de eso estaba en el librito ridículo ese que llaman constitución, el cual llaman a defender. Entonces, ¿por qué no hacen primero ese mea culpa? Y luego, de hacer ese mea culpa, ¿por qué no se callan y dejan de estorbar, dejan de hacerle daño al país? Entonces, cuando una sociedad aprenda esa realidad y se den cuenta de ese festival de incoherencias que ha generado tal nivel de irresponsabilidad, y se haga por fin responsable de ella, de su familia, de su sociedad, de su nación y su futuro, allí podremos encontrar un camino. Pero mientras la sociedad siga creyendo que todos los responsables que hicieron el desastre que nos pusieron aquí son los que tienen la llave para sacarnos de esto, el problema es la sociedad. Ahora está...